hola amiguitos cómo están pues esta vez le voy a contar cómo fue mi primera peda es decir cómo fue mi primera vez que me emborrache antes de comenzar si es primera vez que ves uno de mi vídeo te invito a suscribirte a llevar un botoncito rojo y activa la campana de notificaciones para cada vez que yo suba un nuevo vídeo ya primero en verlo a qué edad fue que me embriague por primera vez pues fue a los 13 años como dice aquí venezuela cuando no se embriague así cuando se pasa de copas aquí en venezuela se dice me volví mierda para contar cómo yo estaba con mi tío y ese día eso fue un a ver si no me recuerdo si no me recuerdo fue un 24 de diciembre nosotros fuimos para una organización que se llama barrio venezuela pues mi tío vive al frente los super bloques otros fuimos a barrio venezuela y compramos sabes como tres o cuatro botellas de ron desde las seis de la tarde hasta como las ocho de la noche nueve más o menos duraron esas botellas de ron sacaron las botellas y acá se iba a dormir nosotros vamos subiendo el edificio es decir me estoy en el quinto piso del edificio es esa parte se llama los super bloques estamos subiendo cuando estábamos por abrir la puerta nos llaman del octavo piso unos amigos mira véngase para acá subimos hasta el octavo piso y ahí habían como tres cajas de curvas y más o menos como tres cajas de curvas el más recuerdo y comenzó a vivir con esos amigos pues ahí esa cálcula con nosotros damos media hora y solteran sólo quedamos como cinco personas llegamos como 10 y la un malo de ron pero quedan como media hora porque en este tiempo ya nos dice ya debe muy bien y ahí me da una botella y una toma y me daban buscaba después de otra y así era una botella de cerveza dura a mí como dos minutos dura mucho misma y una toma y busca otra y repartir la ronda y así va hasta que me envía que pues se acabó todo bajamos para dormir cuando voy a dormir cuando me apuesto y me despierto porque siento que el techo me da vuelta y vuelta y vuelta y cuando siento que techo me da vuelta guau me paro rápido la cama y voy cuando voy a seguir un momento así de espagueti con cartel que me comí me acuerdo yo este es mejor así en la mano separa a mi tío y mi tío dice mira que no vayamos a dejar eso y me voy a seguir así con las manos y el vómito y una sola la poceta y es el para el inodoro el lanzo en aquel tiempo como no está borracho uno no sabe si eso está bien yo sé que estaba asqueroso pero igualmente lo hice cuando dejarlo ahí tal que ya no me regalaran más lo lancé para allá me metí en la ducha y cuando abrí la regadera me senté y me estaba dormido en la ducha y vino mi tío y me lanzó fotos y yo mierda lo que está pasando aquí me eché un baño me relajé y me fui a acostar pues el otro día me recuerdo que me estaban tomando una foto y el teléfono de mi tío antes de que se dar cuenta y comencé a borrar fotos porque lo hice porque borré la foto primero para tener a huella y otro porque se le van a enseñar mi tío un hinchado y iba a hacer la foto a casi todo el mundo pues a sus amigos y a la familia y no quería que nadie lo viera pero no quería que nadie me viera sin ese estado pues mi tío se llamaron el bueno mi tío si viste este vídeo saludos bueno en aquel tiempo éramos yo era más cachorro pues si lo admito y no sabía beber mucho así que lo que se vayan a beber beban con calma beban con alguien que los cuide y si van a manejar no beban sí porque si manejan embriagados pueden tener un accidente en la vida así que amiguitos este todo el vídeo por hoy espero que les haya gustado espero que ya se le haya divertido y aprendido algo nuevo suscríbete y abajo suscríbete activa la campaña de certificaciones deja tu like y deja tu comentario abajo a qué edad fue tu primera peda a qué edad fue que te embriagaste así que deja de abajo y nos vemos en un próximo vídeo pues el próximo vídeo será aún más divertido porque será de retos se lo prometo que es un reto súper divertido así que nos vemos en el próximo vídeo suscríbete ya